Ella pasó las pruebas más difíciles Y a veces sus ojos se llenaron de lágrimas Y al ver su mundo derrumbarse poco a poco Se volvía cada vez más fuerte Sus miedos se enterró El dolor no le ganó la batalla Y la vida vio de nuevo en ella surgir Ella llora como una dama Ella sueña como una niña Deja que la lluvia caiga sobre ella Ella es como una flor silvestre Que crece en el campo Dale tiempo a que crezca Una pequeña oportunidad Deja que conserve su esencia Y tardío temprano A tu vida llegará ¡Gracias! ¡Gracias! Ten cuidado al tocarla para que no despierte Déjala tener sus sueños en libertad Y al mirarla a los ojos Tú sabrás Si debes quedarte o debes irte Si eres parte de su mundo Y el viento susurra lentamente Que sólo ella pueda escuchar Tu voz Ella sueña Ella sueña Como una niña Como una niña Ella llora Como una dama Deja que la lluvia Caiga sobre ella Ella es una flor silvestre Que crece en el campo Que crece en el campo Gracias.